M.V.M. Televisión y Movimiento ¿Qué tal auditorio de M.V.M. Televisión? Es un gusto saludarle en este lunes 18 de mayo. Vamos a dar inicio a su programa, su programa de denuncia donde solamente atendemos temas de interés social, temas que a usted y que a nosotros nos interesa tratar y abordar. Ir conociendo de ellos, lógicamente, esto es Espacio Ciudadano y bueno, auditorio, cuántas veces no nos hemos enterado de asuntos que desgraciadamente tienden a ventilarse bajo cuatro paredes, las cuatro paredes del hogar. Estoy hablando de la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica. Un asunto que dicen quienes conocen de este tema es un asunto de cultura, es un asunto de educación, es un asunto que las autoridades han estado tratando de contener. Sin embargo, es un asunto que sigue presentándose en forma constante al interior del seno familiar. Como padres de familia, a veces no nos damos cuenta del grave daño que causamos a quienes integran este grupo, este núcleo familiar al ejercer violencia contra la pareja. Y créame, auditorio, en muchas de las ocasiones nos aferramos precisamente a esta relación, aun cuando es dañina, cuando nos hace mucho daño y el perjuicio, lógicamente, no se queda en las personas quienes viven de manera directa. La violencia doméstica se extiende a todo el núcleo familiar. Este tema, auditorio, le sugiero esté con nosotros para conocerlo, para hacer conciencia también, por qué no, y tratar de ir erradicando la violencia de género, la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar. Lo voy a invitar a que veamos la siguiente cápsula y de ahí nos vamos de lleno y de la mano con una de nuestras invitadas, una persona que, desgraciadamente, durante más de 10 años ha vivido este tipo de situaciones, este tipo de expresiones dentro de su propia casa. Ha buscado ya la actuación por parte de las autoridades, sin embargo, se ha encontrado con una serie de situaciones que no le permiten que se le haga justicia. Y desafortunadamente, aquí se ha presentado el tráfico de influencias, se ha presentado el despojo prácticamente de todas sus propiedades, pero antes que nada, lo invito a que veamos la siguiente cápsula, auditorio, y de ahí nos vamos ya a conocer de este caso que lastima, que lacera, y que también es obligación de las autoridades atenderlo de inmediato. Vamos a verlo y regresamos. La diferencia entre el hombre y la mujer La violencia intrafamiliar La violencia intrafamiliar aumentó en más del 100% según estadísticas de la Procuraduría de Justicia del Estado. En el 2010, la institución documentó 883 denuncias. Al año siguiente, las mujeres violentadas por sus parejas sumaron 1,146, y para el 2012, la cifra fue de 1,474 casos. Y así, en los años 2013 y 2014, los números se elevaron a 1,698 y 1,828 casos denunciados respectivamente. El Istmo de Tehuantepec es la región con mayor número de incidencias de violencia contra las mujeres. Estos datos están basados en hechos denunciados. Pero, ¿qué hay de los casos de violencia que no se denuncian y que se presentan de forma consecutiva dentro de las paredes del hogar? Muchos de estos han terminado en feminicidio. De enero a mayo del 2015, Oaxaca tiene 21 feminicidios. El año pasado, fueron más de 200 las mujeres muertas por razón de género. Y lamentablemente, el origen fue la violencia intrafamiliar no denunciada o a la que no se le dio seguimiento legal pues la afectada no continuó con los trámites. De hecho, 50% de las mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar han desistido de continuar el procedimiento legal contra su agresor. Y las mujeres que no denuncian lo hacen por temor, por decepción en el sistema de justicia o por la esperanza de que su pareja desista y cambie su actitud violenta. El maltrato doméstico es un problema social. ¿A dónde denunciar? ¿Cómo denunciar? ¿Es necesario tomar medidas de prevención al primer indicio de violencia? ¿Qué seguridad otorgue el Estado a las mujeres que han denunciado violencia? ¿Una persona que ha ejercido violencia intrafamiliar llega a deponer algún día esa conducta una vez que jura y perjura que no volverá a golpear, insultar o humillar? Con información de Espacio Ciudadano, imágenes de redes sociales. Y la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar en cualquiera de sus expresiones tiende a ser sumamente dañina, auditorio. Tenemos que hacer conciencia, tenemos que empezar a erradicar este tipo de expresiones al interior de la familia porque créanme que el daño que se provoca es sumamente grave. Son daños irreversibles. Por experiencia, en la cobertura de este tipo de temas nos hemos dado cuenta de que las mujeres que han sufrido agresiones a lo largo de la vida conyugal pues necesitan tratamiento especial, tratamiento psicológico pero además también la protección por parte de las autoridades para evitar que se sigan cometiendo este tipo de agresiones. Y desafortunadamente el último peldaño con el que cuenta esta escalada de violencia contra la mujer pues tiende a ser el feminicidio. Cuántos y cuántos casos no hemos conocido, documentado y desafortunadamente también le hemos dado a conocer a usted de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas y son expresiones que inician con el maltrato físico con el maltrato verbal con la falta de recursos económicos hacia la mujer con las expresiones misóginas ¿por qué no? pero también con estas expresiones de degradación hacia el sexo femenino y bueno, hoy desafortunadamente tenemos que abordar uno de estos casos le voy a dar la más cordial bienvenida a Luz Delia Leiva Espinosa ella es una víctima de agresión por parte de su esposo pero déjeme decirle auditorio las agresiones no han sido únicamente de carácter verbal y físicas han ido a grado tal de sufrir despojo de todas sus propiedades todos los bienes que ella ha logrado acumular a lo largo de años y años de trabajo pues prácticamente le han sido arrebatados por su pareja por su esposo ella ha buscado la actuación de las autoridades la protección de la justicia pero se ha encontrado con trabas importantes a lo largo de esta búsqueda de justicia no se explica por qué hay sospechas de que existe influyentismo por parte de la familia de su esposo pero mejor que sea la propia Luz Delia Leiva Espinosa quien nos cuente lo que está pasando Luz Delia, bienvenida a Espacio Ciudadano muchísimas gracias por estar con nosotros en este foro de televisión hace algunos instantes tuvimos ya oportunidad de platicar de conocer parte de lo que tú estás viviendo Luz Delia y desafortunadamente como escuchábamos en esta cápsula informativa el Istmo de Tehuantepec es la región donde se presenta con mayor intensidad los casos de violencia contra la mujer tú estás viviendo en esta región del Estado y te está tocando ser víctima de una de estas expresiones violentas sí señor, yo le agradezco el espacio que me están brindando pero también vengo a pedirles y quizá exigirles a las autoridades porque si ellos no ven y ven mi caso yo voy a terminar como una más como han terminado las demás gentes yo he bregado con este problema durante tres años y medio tratando de explicarme que por qué no un divorcio tan fácil y tan rápido es cuando las personas son honestas yo quiero justicia quiero que se investigue a mi esposo Hugo Martínez Quijano a mi cuñado Eduardo Martínez Quijano que se les investiguen porque hay tráfico de influencias corrupción, nepotismo se ha manejado en mi caso todo, todo y ando bregando yo sola, yo sola he caminado pidiéndole justicia a la Procuraduría pidiéndole justicia a los derechos humanos tengo todos los oficios y los documentos para presentárselos que no es de ahorita que yo he venido bregando con esta situación yo estuve casada con él 12 años en Ciudad Juárez me maltrató una vez tuvo una orden de aprehensión porque atentó contra mi vida y la tontería que comete la mujer y se lo digo a todas a cada una de las mujeres que pueden estar en mi situación que una vez que un hombre te lastima te flagela atenta contra tu vida mentira que se va a componer ese hombre vuelve a hacerlo y peor, peor, peor cada día más y uno tan tonto que sigue uno dando, dando, dando haciendo todo lo posible para no fracasar o lo que ya construiste no perderlo porque te llegas a dar cuenta que esa persona en determinado momento la dejas y te va a dejar en la calle porque lo llegas a conocer tal cual es sin sentimientos sin que puedan valorar a una mujer a pesar de todo lo que le está dando de todo lo que fue y todo lo que hizo por él yo se lo dije Hugo acuérdate todo lo que te hice porque cuando llegué en tu vida no tenías nada y te ayudé y saliste adelante y trabajé y te ayudé te ayudé y te seguí ayudando hasta cuando ya tu familia se dio cuenta que había una casa ¿qué hicieron? Empezarme a que tú me siguieras lastimando a que me siguieras lastimando por una casa te vas a olvidar de todo el tiempo que estuve ahí trabajando contigo dándote y ayudándote y sirviéndote en la mesa todo lo que te di eso no se vale no se vale las autoridades corruptas que 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 han manejado han manejado mi caso en el Istmo de Tahuantepec si compradas por él notarios ministerios públicos un señor que se llama Gonzalo Chávez Martínez no me dejaba ni siquiera llegar al ministerio público no me dejaban poner mis denuncias no prosperaban nada de lo que me hacían un día cuando me sacó después de que se fue de la casa yo regresé y quise entrar y le dije que me diera mi medicina porque después de tantos golpes que yo recibí en la cabeza tengo que tomar medicina controlada y tú lo sabes tú lo sabes que siempre me golpeabas en la cabeza siempre me golpeabas en la cabeza y ahora le dije dame mi medicina en vez de que me la diera me golpeó delante de policías y puse mi denuncia con derechos humanos donde está no le hicieron nada porque el hermano pertenece a un partido político porque por sus influencias y por el dinero que dan a mí no me hacen caso yo quiero saber dónde está toda esa demagogia que ayudan a las mujeres ¿a dónde? se va a la basura cuando hay un poco de dinero se va a la basura cuando hay influencias se va a la basura porque no podemos verdaderamente impartir justicia y eso es todo lo que pido justicia y que se investigue mi caso Luz Delia lo que tú nos estás comentando realmente nos conmueve pero también nos preocupa porque son tres años en los que ha estado buscando justicia en forma incansable en forma insistente y desgraciadamente lo que tú te has encontrado allá en el Istmo de Tecuantepec es una obstrucción precisamente a esta búsqueda que tienes totalmente totalmente yo he caminado y aquí como me ve usted así sola sola he caminado por todos lados pidiendo justicia me siento impotente ante nuestras leyes mexicanas me siento impotente ante todo lo que dicen que ayudan a la mujer ¿a dónde está? todos tenemos una madre una hija y somos mujeres ¿a dónde está eso que se tocan el alma para agreder a una mujer? ¿a dónde queda esa educación que supuestamente tiene la gente? ¿a dónde? Luz Delia permíteme hacer una pequeña pausa esto lamentablemente auditorio es una de las constantes que estamos teniendo en las familias oaxaqueñas vamos a hacer una pequeña pausa regresamos de inmediato auditorio esto es Espacio Ciudadano y estamos conociendo del caso de Luz Delia Leiva Espinosa vamos y regresamos sí no van a la no 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 Gracias por ver el video.